Antes no le dábamos leche, porque estaba más cara la de lo que comprábamos y ahora pues esa es más económica, ya se la toman mejor y pues ya comen mejor con esta leche. Yo se la preparo de diferentes maneras, se los hago en atole o en planes, gelatinas o así solita.